Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos con ropita nueva Hemos puesto la ropita de los elegidos La humildad, la alegría, el perdón Que linda ropa Pero ahí para ciertos días Debe ser la ropa diaria hermanos queridos Y tener claro que hoy día ya Último día de mes Y por lo tanto nos corresponde Si, pues, estando a ese tiempito Y gracias porque por ahí dicen que antes era un ratito chiquito Ahora se están dando un tiempo de tomar Y es tan lindo lo que me dijeron hermanos Se los comento, que me dijo que lo comentara ¿Lo hacen en familia? Están haciendo en familia Se juntan a un ratito, que se yo Y dicen, oye, hoy día último mes ¿Cómo estamos? Mira, mira Y dicen que les ha servido al principio Mira, han nacido un poco feo Pero después empezaron así en forma simpática Agradable Mira, en este mes tú estás así Mira qué lindo lo que tuvimos Mira, lo que hicimos Y no, esto de este mes no lo hagamos más Ya, eso no Y esto sí, mira, mejorémoslo Eso es hermano Esa es la maravilla de Dios Que nos va ayudando Cuando logramos a tener diálogo Cuando estamos en esa familia que vivía Prácticamente la quieren destruir Pero con los que vivamos hermanos Y recuerda que el Señor vino a una familia Un hombre José, una mujer la Virgen Porque nos quiere así Nos hizo hombre y mujer Para que nos complementáramos No somos iguales hermanitos queridos Somos diferentes Si el Señor hubiera querido Hubiera hecho puros hombres Hubiera hecho puras mujeres Pero nos hizo hombre y mujer Porque sabe que nos necesitamos Para complementarnos Que nunca se nos olvide Y veamos Ya terminamos con Timoteo Que nos tiró sus ojitas Pero, esa orejita Pero hermanito nos llevó también A hacer tanto cambio en nuestra vida Que nos ha ayudado a ser Bastante mejor Otros un poquito mejor Y en Colosenses 3.13 Como el Señor nos perdonó A su vez, hagan lo mismo Palabras Mira como terminamos el mes hermanos Como Dios nos perdonó Hagamos nosotros lo mismo Que lindo A lo mejor nos abocáramos hoy día Solamente en eso Este mes Como estuvo mi perdón Como estuvo mi pedida de perdón Bien ¿Perdoné realmente corazón? ¿O estoy ahí? No, sí, perdoné Pero, y le cuento A medio mundo Todo lo que sé Pero sí, la perdoné Pero mira, mira lo que le perdoné Mira lo bueno que soy No En corrección fraterna Y ser capaz De reconocer Me equivoqué Lo que te dije Parece que no fue lo mejor Mira mi acción Y no me di cuenta Pero Y yo Alguien me vino a decir Oye, la Juanita está herida Pero que hice yo Pero si no me di cuenta Bueno Que lo vinieron a decir Lindo En corrección fraterna Para que tú fueras Donde Juanita Mira, discúlpanos Hazlo ¿Ya? Porque siempre pensamos Hermanito Nosotros en que En que tenemos Que ese perdonarme Pero ese de que está ahí Yo tengo que perdonarlo Así que digamos La señora Ayúdame A perdonar Como tú nos has perdonado Canta Canta Esta canción A la mi Tigo Que me ha Repentido Es Jesús Es Jesús Él me da Esa vida Eterna Me da A lo que yo era Es Jesús Es Jesús Quiero dar Infinitas gracias Gracias a ese amigo Que le da su amor Y en él Pongo mi esperanza De vivir Otro día Mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas A Cristo Jesús Y así Habrás encontrado El camino De la paz Aleluya Aleluya Él será Él será En tu vida Un ser Que te llevará Al cielo Es Jesús Es Jesús Él dará Él dará A tu vida Con su nuevo Saciará Tus deseos Es Jesús Es Jesús Quiero Quiero dar Infinitas gracias A ese amigo Que me da Su amor Y en él Pongo mi esperanza De vivir Otro día Mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas A Cristo Jesús Y así Habrás encontrado El camino De la paz Gloria a Dios Amén Amén